Queridas amigas y amigos de PANUCO, quiero aprovechar este espacio, este momento, para agradecerle a nuestro Presidente de la República esta gran distinción que le hace al Gobierno del Estado de Veracruz, al Gobernador Uplagua Cancia Jiménez, agradecerle la distinción que le hace a PANUCO para que participemos en Palacio Nacional cantándole las mañanitas a todas las mamás de nuestro bello Estado de Veracruz. Quiero agradecerles a todos los que nos siguieron en la página, a todos los que estuvieron conmigo participando y disfrutando de esta mañanera en donde PANUCO, por primera vez en la historia de nuestro municipio, entra a Palacio Nacional a cantarle las mañanitas a todas las mamás de México y del mundo, porque es visto por todos. Quiero agradecer a Dios que nos permite estar unidos y trabajar en equipo. Quiero felicitar enormemente a todas las mamás del mundo, en especial a las de México, a las de Veracruz, y en lo muy especial a las de PANUCO, a las del distrito, a todas las mamás. Quiero agradecerles que, junto a aquellas mamás que trabajan con nosotros, hacemos posible que las cosas vayan cambiando y que vayamos transitando por la transformación de nuestro municipio. Madres, hoy es un día muy especial para todas ustedes, pero no solo es este día. El Día de las Madres debe de ser todos los días. Son nuestro gran pilar, son nuestras grandes formadoras, nuestras consejeras, las que nos trajeron al mundo, las que lucharon por todos nosotros. Quiero agradecer muy especialmente a mi madre, María Ofelia de Paz Flores, mi mamacita linda que está en la casa y que hoy, como hace 54 años, me trajo al mundo. Quiero agradecerle a mi hermana, Rocío Guzmán de Paz, a Fanny, mi sobrina, a Daniela, mi sobrina, que son mamás, y así a otras. También, muy especialmente, a mi esposa Maritza González Ortiz, que me dio la oportunidad de tener dos grandes hijos, Denise y Oscar. Me siento muy contento, muy satisfecho. Me siento muy pleno con Dios, con mi pueblo, con mi gente. Hoy es un día de festejo, porque tiene una fecha, pero la fecha, nuestro corazón, es permanente. y disfrutemos y vivamos cada momento que tenemos la oportunidad de estar con ellas. Y digámosle lo que a veces no decimos. No hay mayor regalo que el amor, y eso no se compra con nada. el agradecimiento por todo ese gran esfuerzo que hacen. Sin duda, son seres muy especiales. Podría decir que en ocasiones difíciles, sobrenaturales. jamás te dejan, siempre están contigo. A todas las mamás de Pánuco, mi sincero y afectuoso y cariñoso abrazo. Que pasen un muy bonito día y quiero invitarlas a todas a que estemos en el malecón Agustín Lara y que nos veamos ahí en punto de las seis de la tarde, donde tendremos un bonito festejo para todas ustedes, donde tendremos sorpresas, que estoy sin duda segurísimo que van a salir muy contentas de ahí. Las quiero mucho, las quiero mucho. Y a todas las mujeres, como Dios dijo, dentro de su corazón llevan un hijo dormido. Muchas felicidades. Dios las bendiga. Nos vemos más tarde. Abrazos. Un gran beso, mamás.